Bueno, y los indicadores en los últimos meses no han sido generosos con el café. La prolongada crisis cafetera que enfrenta el país sigue siendo una preocupación para este gremio. El bajo precio al que se comercializa el grano, contrastado con los costos de producción, hace de la siembra un trabajo inviable. Los productores colombianos de café anunciaron una movilización nacional que se realizará el 10 de junio en defensa de la dignidad cafetera y solicitándole al gobierno medidas efectivas, pues aseguran que las que se han tomado son insuficientes. Para los caficultores la siembra del grano ya no es rentable. Seguimos los caficultores colombianos y antioqueños entregando nuestro café a pérdida. Estamos recibiendo escasos 700 mil pesos por carga de café, cuando de acuerdo con estimativos de la federación producir una carga de café cuesta 783 mil pesos. La competencia internacional también es un factor perjudicial. Es inviable porque los altos costos de producción y la competencia con Brasil está quebrando al sector cafetero. Las medidas del gobierno nacional no son suficientes para solventar la crisis. Ya nos hemos reunido en varias ocasiones con el ministro Pinzón, el ministro de Agricultura. En la última reunión del pasado viernes 3 de mayo no encontramos una respuesta favorable al gobierno cuando le insistimos en la necesidad de que el subsidio cubra los costos de producción. Los expertos aseguran que si se quiere salvar al gremio se necesita mayor inversión. En primer lugar necesitan un salvavidas urgente de 250 mil millones de pesos. Y en segundo lugar necesitamos una reforma estructural, una reforma de fondo al sistema tributario y al sistema de costos de los insumos y de la producción cafetera. El futuro de los caficultores está en manos del gobierno nacional. O le intervenimos de fondo el sector a los cafeteros y le ayudamos a nuestros campesinos o se van a ir a sembrar hoja de coca. En los próximos días los caficultores del suroeste antioqueño definirán los sitios de concentración para la marcha del próximo 10 de junio.